Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy aquí otra vez el profesor Jameson, su profesor de lengua española para el octavo año. Niños, en las clases pasadas nosotros estábamos trabajando acerca de las casas, ¿no? Las partes de una casa. Hoy nosotros vamos a continuar en este ritmo, hablando de casa, ¿está bien? Pero vamos a hacer algunas diferenciaciones. Por esto, hoy yo puedo decir que mi casa es su casa. Hoy nosotros vamos a adentrar en una casa. ¡Síganme los buenos! Mira, en la clase pasada nosotros hicimos ahí una diferenciación de una casa que ustedes están mirando ahí y también de los predios. ¿Se acuerdan cómo se llama este tipo de casa? Bueno, en la clase pasada les dije que nosotros podemos llamar de piso. Ahora vamos a hacer aquella pequeña ressalva, la misma que yo fiz en la última aula. Piso puede ser utilizado tanto para un apartamento como para un andar de un prédio. Por ejemplo, mi amigo vive en el tercer piso. O mi amigo vive en el tercer andar. Otro ejemplo. Mi piso es el 4B. O mi apartamento es el 4B. Entonces, tenemos ahí esta variación que la palabra piso puede significar más de una cosa. Además, nosotros también vimos que también podemos utilizar la palabra apartamento. ¿Está bien? Esta sí, solamente para una casa de un prédio, un apartamento. Y también hablamos sobre una región específica. O sea, aquí en América suele llamarse de departamento. ¿Qué quiere decir suele, profesor? Bueno, pessoal, eso quiere decir que costuma-se aquí en América, en esos países, en México, hasta Uruguay, descendo de un mapa, costuma-se llamado de departamento. ¿Está bien? Entonces, tenemos en América departamento y en otros sitios piso o apartamento. ¿Tranquilos? Vamos a seguir entonces. Además, nosotros también observamos las partes de una casa. Claro que no son todas las casas que van a tener todas estas partes. Algunas van a tener menos partes. Otras van a tener más partes. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del dormitorio? Está bien. El pasillo, el despacho. Todas estas partes nosotros hemos visto en la clase pasada. ¿Está bien? Hoy, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con los muebles. O sea, los móviles. ¿Está bien? O sea, vamos a ver los muebles de una casa. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos llamar? Y también les voy a dar algunos ejemplos dentro de frases. Entonces chicos, vamos que esta clase está muy buena. Mira, en la cocina hay. ¿Cómo es el nombre de eso ahí en su casa? Tenho certeza que usted habló geladeira, ¿cierto? Pergunta. ¿Cómo que yo chamo eso en español? ¿Vocé sabe? Mira. Las frutas están en la nevera. Leia conmigo, bien devagarzinho. Las frutas están en la nevera. Nevera es el nombre de este mueble de la cocina. Está bien que nos llamamos de geladeira. Ahora tenemos una observación. Así como la palabra piso, la palabra nevera, o sea, a geladeira, también tiene más de un nombre. O sea, en algunas regiones van a llamar de nevera, en otras regiones puede ser llamada de frigorífico o heladera. ¿Quiere decir que está errado? No, pessoal, no quiere decir que está errado. Es como si fuese nuestra macaxera aquí en Acre. Aquí para nosotros es macaxera. Lá en el sur sudeste puede ser aipín, por ejemplo. Es solo una variación de nombre para decir la misma cosa. Tranquilos. Y nosotros vamos a ver muchos casos de estos. ¿Está bien? Bueno, seguimos. ¿Cómo se llama esto en tu casa? Tenho certeza que usted dice fogón. En español, olha como es diferente, solo que no el nombre. Olha lá. Vamos a hacer palomitas en el fogón. ¿Saben lo que es palomitas? ¿O que son palomitas? Es un prato. Voy a explicar para ustedes. Además de fogón, esta parte, este mueble, también se llama cocina en algunas regiones. Pessoal, observem que muchos de estos muebles en español, los nomes de ellos estarán relacionados con su utilidad. ¿Está bien? Olhe este ejemplo. Podemos llamar de cocina. ¿Por qué? Porque utilizamos para cocinar. ¿Vieron? ¿Vieron la relación, el nombre y la utilidad? Esto usted puede utilizar para intentar lembrar de estos nombres. ¿Está bien? Y palomitas. Bueno, profesor. ¿Qué es palomitas? ¿Qué son palomitas? Pessoal, olhe ahí la imagen. Palomitas son las nuestras pipocas aquí en Brasil, aquella pipoca. Una ressalva. En español tenemos el nombre de palomitas. ¿Está bien? También podemos encontrar, achar, podemos achar por ahí un nombre como palomitas de maíz. ¿Quiere decir o qué? Pipoca de millo. ¿Está bien? En algunas regiones también encontramos pipoca. Simple así. ¿Tranquilos? Bueno, además de esto, tenemos esta parte que también está en la cocina. ¿Cómo se llama? Mira la frase. En la cocina de mi casa hay un armario grande blanco. Observen que el nombre no cambia. ¿Está bien? No muda. Es el mismo. Seguimos. ¿Y esta? ¿Cómo se llama? Eita, pessoal. Prestem atención. Aquí yo voy a retomar aquella parte de uso del móvil y su nombre. ¿Para qué que él sirve y la relación que él va a tener con el nombre? Olhe lá. Para lavar los platos del almuerzo de domingo, utilizo el fregadero de mi cocina. Profesor, ¿cuál es la relación que ese nombre tiene con nuestra piel? Pelo amor de Dios. Bueno, nosotros fregamos los platos, ¿no? Por eso se llama fregadero. Porque utilizamos para fregar. Tranquilos. No se esquece. Esa relación es muy íntima, pessoal. La puede ayudar mucho a nosotros en la hora de lembrar. ¿Está bien? Seguimos. ¿Y este? ¿Cómo se llama? Bueno, también es posible hacer palomitas en el microondas. ¿Está bien? También es un nombre muy común y que no cambia tanto del portugués. Seguimos. En el dormitorio o en la habitación. Pessoal, olhe el nombre de esa parte de la casa. El dormitorio o la habitación. ¿Por qué se llama dormitorio? Porque utilizamos para dormir. Muy bien. Mira, al lado de mi cama hay una mesita de noche. ¿Conseguen hacer la relación de la imagen con los nombres? Mira, cama es igual a nosotros, ¿cierto? Mesita de noche o nuestro famoso criado mudo. Este también se llama de mesita de noche porque generalmente nosotros utilizamos por la noche. Bueno, utilizamos hoy en día para poner el celular, por ejemplo, cuando vamos a dormir. ¿Vale? Además, tenemos también en el dormitorio o en la habitación este. ¿Cómo se llama en portugués? Você va a falar guarda-roupa y ya va a lembrar de la relación. ¡Oye! O nombre del móvil tiene a ver con la función de él. Él dice para guardar la roupa. Por eso se llama guarda-roupa. ¡Ah! Muy bien. Y en español tenemos ahí el nombre ropero. ¿Por qué? Porque guardamos la ropa. Pero cálmate, cálmate. Mira la frase. Mi ropero es blanco y pequeño. Tiene tres puertas. Profesor, ¿no sería mejor llamar de guarda-roupa también en español? Bueno, chicos, también en algunas regiones él también se va a llamar de guarda-roupa porque sirve para guardar la ropa. Entonces, vean y observen. No está nada difícil este contenido. Los móveis de la casa son una parte bien simple que nosotros podemos ahí trabajar muchas cosas y podemos utilizar en nuestro día a día. Cuando usted esté ahí en su cuarto, usted va a decir, estoy en mi habitación, voy para mi cama y así por diante. Lo importante es usted ir utilizando porque si usted no utilizar, ahí usted se esquece. Bueno, ¿seguimos? En el dormitorio o también en la habitación que tenemos ahí, tenemos al lado de mi ropero hay una zapatera blanca con muchos zapatos. Olha a pronuncia dos E, gente. Zapatera. Zapatos. ¿Está bien? ¿Para qué que serve, gente? Para guardar los zapatos. Por eso el nombre. Vejam. No, no, no. Esqueçam disso. Yo voy a hablar esto hasta el final de la aula, hein. Vamos lá. Bueno, en el salón. En el salón, gente, esta palabra salón se refere a sala. Certo? Como si fuera a nuestra sala de estar. Lá donde está nuestra TV. Lá donde usted puede estar assistiendo esta aula, por ejemplo. Bueno. En el salón hay. Bueno. En mi casa tengo. Apenas un sofá. Y en el siempre hay tres corjines. Observe que el sofá no va a cambiar la forma de pronunciación y la forma de escrito en portugués. Ahora tenemos ahí tres cojines, que son palabras que creo que ustedes no hayan visto hasta el día de hoy. Pero después de hoy jamás se olvidarán. ¿Saben qué es olvidar? Pessoal, en español la palabra olvidar quiere decir esquecer. O sea, usted nunca más va a esquecer de esta palabra. Los cojines de mi sofá son pequeños. Es la famosa almofada, ¿cierto? Ahora observa, también puede ser llamada de almohada, ¿está bien? O almohadilla, ¿por qué? Porque es pequeña, ¿está bien? Por ejemplo, en la cama también tenemos ahí una especie de almohada. Pero no llamamos de almohada o almohadilla. Mira, raciocina conmigo. En el sofá tenemos la almohadilla, que es pequeña. En la cama tenemos una almohada que es mayor. Por eso se va a llamar de almohadón. ¿Vieron? Pequeno, almohadilla, grande, almohadón. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Vamos a hablar sobre estas dos que son ahí palabras parecidas, pero son muy diferentes como ustedes pueden ver ahí. Mira, en el salón hay un sillón que no se parece nada con una sillía. ¿Observaron ya la diferencia? Sílía es nuestra cadera, aquella cadera común. Por ejemplo, la cadera de una mesa. O la escuela. ¿Vocé está con saudades, morriendo de saudades, que yo sé? La sillía de la escuela. ¿Cierto? Y sillón es nuestra poltrona. Por ejemplo, ¿rembran allá de Julius? Todo el mundo odia el Cristo. Él tiene un sillón para dormir. Un sofá, una poltrona de aquellas bien gostadas de deitar. ¿Cierto? Además de esto, tenemos ahí esta parte de la casa. ¿Está bien? Que es la estantería. Mira, en el salón hay también una estantería. ¿Dónde está la tele? Para ver las clases de español del profesor Jameson, ¿no? Bueno, espero que sí. Mira, tenemos la palabra estantería, que se parece mucho en portugués con stanch. ¿Está bien? Y es el mismo mueble. Y ahora vamos a hablar sobre la tele. ¿Está bien, pessoal? La palabra tele, como ella está escrita ahí para vocês, es simplemente la abreviación, ¿está bien? De la palabra televisión. Pero también podemos llamar de televisión, TV, televisor. También tenemos las Smart TVs, ahora, ¿no? Que son las que se conectan con la internet y así por delante. ¿Está bien? Ah, esta es una parte de la casa que a muchas personas les gusta mucho, que es tener una alfombra. Profesor do céu, ¿qué que es eso? Bueno, el tapete. Sé que aquí tal vez no se tenga mucho ese costume de tapete, mas lá para fora tem mucho, ¿tá? Una de las partes que más me gusta es la alfombra. ¿Está bien? Vamos ahora para o banheiro. Vamos para o banheiro, vamos lá. En el baño o en el cuarto de baño. Vamos voltar, pessoal. Tenho certeza que en algún momento da vida de vocês, o professor falou, em espanhol, tem que falar el baño. Aí, cuando llega un otro, el profesor fala, tem que falar el cuarto de baño. Pessoal, lembra da variação? É exatamente a mesma coisa. As duas estão corretas. Você pode falar banho ou cuarto de baño. É a mesma coisa, certo? Mira. Hay un inodoro blanco, una pila, lava manos y una ducha. Consegue fazer relação das imagens com os nomes? Inodoro é o nosso famosíssimo vaso, pila, lava manos. É a pila, lava as mãos e a ducha. É uma ducha mesmo ou um choveiro, certo? Que puedo dizer é que, en espanhol, o inodoro também pode ser chamado de váter. Está bem como está aí abaixo. Mira. E no baño também pode ter um espejo ou um armário pequeno, como vocês estão olhando aí. Agora sim. Agora vamos a exercitar, porque eu tenho certeza que você aprendeu muito nomes diferentes hoje. Certo? Vamos. Mira. Marca a opção correta. Onde posso fazer comida? Bueno. Eu posso fazer comida na cozinha? Sim. Utilizando a nevera? Não. A nevera é a nossa geladeira. Certo? Posso fazer comida no salão? Você faz comida na sala, gente? Lá na poltrona? No. No. Posso fazer comida na cozinha? Com o fogão. Agora sim. É claro, não? Sempre fazemos comida na cozinha no fogão. Posso fazer comida na cozinha com o fogão? Não. Não vai fregar na cozinha. Você vai cocinar na cozinha no fogão. Por isso temos as três erradas. E posso fazer comida na cozinha com o fogão. Número dois. Marca a opção correta. Ao lado de minha cama há um... Como se chama este módulo? Se chama toalha. Se chama mesita de noite. Se chama ropera de noite. Ou se chama corrin. Se você prestou bastante atenção na aula. Você vai ver que não é corrin. Porque corrin é a nossa famosa almofada. Ropeiro de noite. Existe um guarda-roco para o dia e um para a noite? Não. É um só. É toalha. Só pelo nome e pela pronúncia. Já sabemos que é a toalha. Por isso, temos aí o nome de mesita de noite. E aí, pessoal? Gostaram dessa aula? Espero que sim. Preparei ela com muito carinho para vocês. Olha só. Caso você tenha perdido alguma aula e tenha acesso à internet, entre nesse site, lá na plataforma da Escola em Casa, da Secretaria, que lá todas as minhas aulas estão disponíveis para vocês. Certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula. Até mais!